Buenos días amigos, amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Víctor y soy representante de las marcas de Walt, Stanley y Black & Decker y estamos aquí para mostrar diferentes tipos de, en esta ocasión, taladro, cortomartillos, para qué sirven, para qué son Aquí vemos un taladro, el DW-235G, con una potencia de 720 watts un mandril de media también, este taladro es exclusivamente para metal y madera también no es recomendable usarlo en concreto, ya que no cuenta con percusión, ¿verdad? también es de velocidad variable, es un muy buen taladro para la industria de cerrajerías y demás pero su especialidad, como decimos, es para metal y madera aquí tenemos otro modelo también, muy muy buen taladro, que es el DW-505 este taladro es un rotomartillo, porque cuenta con una percusión y una potencia de 800 watts rotomartillo porque puede usarlo en concreto, metal y madera también este también es de velocidad variable, aquí abajo podemos ver el autorreversible para que se facilite cuando uno saca la broca de aquí también vemos la, de este lado lo que es el, cuando se usa en taladro y cuando se usa en rotomartillo no es recomendable usar este taladro en metal con el modo de rotomartillo para metal hay que cambiar en este switchcito al modo de taladro, pero su especialidad y mucha potencia es para concreto su mandril también es de media y pues tiene el mango de agarre para facilitar mejor el trabajo bueno amigos, también recordarles que en The Wall usted encuentra las garantías como las tenemos aquí que son 3 años de garantía en la herramienta por defecto de fábrica un año de mantenimiento gratis y los 90 días de satisfacción garantizada todo esto lo encuentra también aquí en su tienda Diereza que también cuenta con un centro de servicio para The Wall, verdad entonces pues ya saben, las mejores marcas, mejores precios los encontramos aquí en su tienda Diereza muchas gracias